de Colombia y dejarlo muy en alto, Australia. Dos ingenieros, una en formación académica y el otro ingeniero profesional ya, y lo que están haciendo es, lo van a ver ya, este es un, lo que diríamos los que no sabemos de tecnología, un prototipo, pero es un carro y es un modelo a escala de lo que van a llevar. Yo, Mario, ¿cómo está, señor? ¿Qué ha hecho? Don Mario Avilés, déjame, yo los saludo ¿Cómo va? ¿Qué ha hecho? Aliviadito. Sí, aliviadito. Vino muy elegante, a tu cuadra me cuadra, nos hace honor, señor. Gracias. Gracias. Señor, cuéntanos a ver qué es lo que están viendo entonces nuestros televidentes de Cuadra, me cuadra en este momento, ¿y a dónde va a llevar ese carro? Listo. Aquí en este momento pueden observar un modelo, un prototipo de lo que va a ser un carro solar. El carro solar va a ser enviado a Australia a participar en la competencia de ingeniería más exigente a nivel mundial. Ahí nosotros vamos a llevar un equipo que se conforma por jóvenes multidisciplinarios de toda la ciudad de Medellín, de diferentes universidades, con el propósito de ganar y generar un gran cambio, mostrando el nivel tecnológico que tiene nuestro país. Y, don Mario, hace parte de un grupo que se denomina Orión, ¿cierto? Ahí va a saludar a uno de los ingenieros que también hace parte y del apoyo. Esto tiene que ver con iniciativa universitaria. Sí, señor. Don Iván Penagos, ¿cómo está, señor? Bienvenido a tu cuadra me cuadra. Muy bien, gracias a Dios. Te invito a que mire la cámara, para que te vea, hermano, bien elegante. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, gracias a Dios. Este Manrique es una maravilla, ¿cierto? Sí, está muy bonito, está muy bonito. Me parece muy colorido, está muy, muy bonito. Ahora sí, antojarnos a ver, este proyecto, ¿de qué se trata y para dónde van? Nosotros empezamos con una iniciativa un poco cerrada, una idea, se llamó Orión, dijo, vamos a hacer un... vamos a expandirnos a todo Medellín y a todo Colombia, queremos llevar un grupo de jóvenes al extranjero a competir y a mostrarles lo que somos capaces en el país. ¿Cómo vamos a competir? Vamos a competir en el World Solar Challenge en Australia. ¿De qué se trata la carrera? Es cruzar Australia de norte a sur. ¿Con un carro solar, no? Con un carro impulsado, en su mayoría, por energía solar. Es decir, que este carro solar va a competir con canguros, señor, en Australia. Más a ver. ¿Cómo le parece? Las características de este carro, John Mario, la cámara ahí lo está mostrando, ahí se ven por encima unos paneles solares, unas celdas solares, ¿no? Me decías vos. Aquí, esta cámara la mostramos. ¿Qué tal no te queda componido? Listo, factores determinantes de lo que nosotros vamos a llevar viene a ser la eficiencia energética que van a brindar aquí, como pueden observar, las celdas solares. Unos paneles solares van a estar puestos en la superficie del vehículo, demostrando la eficiencia que estos tienen para mover dicho carro. Por otro lado, tenemos también eficiencia en los motores y en aerodinámica, ya que son factores determinantes e importantes para lo que nosotros vamos a hacer, que es ganar la carrera, que es ganar en Australia a los mejores equipos y a las mejores universidades del mundo. Entonces, esos vienen a ser como unos datos técnicos de lo que nosotros vamos a mostrar y vamos a mostrar en nuestro país. Claro, este es un carro a escala, pero el carro verdadero, ¿cuánto va a medir? ¿Cuáles son las características? Aproximadamente tres metros en esta longitud por metro y medio a lo ancho para ocupar un área solar de aproximadamente dos metros cuadrados, que es lo que nos exige la regulación de la competencia. ¿Cómo les parece el talento de nuestros jóvenes? Estamos muy jóvenes, los envidio. Lo único que yo hice en mi bachillerato en la universidad fue una cerámica, de resto no fui capaz con más. Qué orgullo poder estar con ustedes, toda la suerte del mundo. Aquí hay universidades como la Universidad de Medellín que los va a apoyar. La alcaldía de Medellín también está entregando entonces parte del aporte para que ustedes puedan ir a Australia, ¿no? Sí, tenemos. ¿Cuántos jóvenes están trabajando en este proyecto? En este momento llevamos en jóvenes aproximadamente unos 13 muchachos y señoritas también en el equipo que están apoyando todo el desarrollo. Ya se nos brinda una asesoría por parte de los ingenieros, como aquí puede estar Iván. Tenemos también el apoyo de otro ingeniero que ya ha hecho un carro. Su nombre es David Castro y él ha elaborado ya vehículos con eficiencia. ¿Y son estudiantes de ingeniería, ingenieros de toda la ciudad, no? De toda la ciudad, sí, señor. Hay estudiantes de AFIT, hay estudiantes de la Universidad de Sabaneta, hay estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia. Es un grupo muy bueno. Es interdisciplinario. Todos son ingenieros. También hay médicos, también hay enfermeros. Qué bueno. Me los abrazo a todos. El que quiera participar es bienvenido. Me los abrazo a todos. Y por allá, qué bueno, estamos escuchando el ambiente, mire, ese es el ambiente cultural de Manrique, Comuna 3. Un abrazo para todos los que son parte del Grupo Orión. Muchas gracias por la oportunidad. Yo, Mario, qué orgullo uno tan joven.